Muy buenas guerreros de la luz Hoy vamos a ir en Vapers, Please Por aquí, en el día 8 de diciembre de 1982 Consolidación y reasignación en la frontera Pugna ministerial por empleados competentes Se requieren guardas y soldados cualificados El tiempo, política... Bueno, vamos a seguir en este juego Vamos a ir a trabajar Vamos a ganar dinero para la familia Vamos a empezar una nueva jornada de trabajo El gobierno de Astorska, mi inspector El Ministerio de Justicia se ha hecho cargo de la Guardia Exterior A partir de hoy, usted será responsable de neutralizar cualquier transgresión Se le va a facilitar una llave que le permitirá acceder a un rifle de datos neutralizantes cuando suene la alarma Compensación Se le otorgará una compensación económica por calitruso que neutralice Si dispara sin alcanzar su objetivo, recibirá una compensación menor Protocolo de uso de armas Reviso el diagrama de adiestramiento en la siguiente página Gloria Astorska Ah, vale La llave La encajas por aquí Y abre el panel Bueno, voy a dejar aquí la llave Vale, aquí Vamos a dejar aquí a los... A los condenados Que están en busca y captura Y vamos a continuar Bueno, primero Esto Esto hay que tenerlo por aquí siempre Vale, muy bien Vamos a empezar la jornada de trabajo Y este Ah, es nuestro amigo El que siempre... Has detenido cinco personas Toma Aquí falta dinero Aquí falta dinero Todo el parte de las denuncias y la pieza de la bomba Se llevan al puesto de vigilancia Las ratificaciones se mantienen Así que si sigue con las atenciones Ya no vendrá a verte más A partir de ahora dejaré el dinero de tu casa Cada dos noches Es que aquí... Creo que aquí falta dinero Aquí falta dinero Yo creo que aquí debiera haber más Bueno, en fin Siguiente Venga, vamos Vamos, vamos, vamos A ganar dinero Es hora de ganar dinero Sus papeles, por favor ¿Cuál es el motivo de su viaje? Voy de paso hacia otro país Su relación de sustancia Un par de semanas Vale A ver, a ver Es un hombre Viene de tránsito Un par de semanas Así vale Paso a otro país Tránsito, vale Valido hasta Aún está en fecha El pelo es corto Pesa esto Mide Mide esto Creo que es ese momento Rato Herzo James James Herzo Vale, eso está bien La calucidad está bien El caluca Vale, la calucidad está bien El D Cuatro Vale Esto está bien Unión federal Great Rapid Great Rapid Vale Nacimiento Vale Vale Yo juraría Que este hombre Está bien Espera, los sellos El sello El sello Es verdad El sello El sello El sello Se me olvidaba El sello El sello Aquí Los sellos Los sellos El sello está bien Pues este hombre Si no es nada de esto La verdad Yo juraría Que estás Perfecto Para entrar En nuestro país Pórtese bien Eso ¿Me lo habrá timado? No, no me ha timado Perfecto Sus papeles Por favor Por motivo Por motivo de su viaje Voy de paso Hacia otro país Disculación De su Estancia Estaría aquí Los días Vale Lleva gafas 69 La altura Es correcta Esta no pasó Hace unos días Sí Hace unos días Pasó esta Bueno, una que se llama, vale Beretski, vale Como se aporte el número El número, el número, el número, vale Esto está correcto Tránsito, ¿cuánto esperaba? Dos días, eh Valido hasta, el valido está bien Es de Obristán Obristán Lornad, vale, Lornad Karucirá La Karucirá está bien El valido también, tránsito Karuka Esto está mal Esto ha karukado Este documento ha karukado No he podido venir antes Ya, pero Pero si no he venido antes No es mi culpa, así que vete No puedes entrar con cosas karukadas Es lo que hay Yo no llevo esta Yo no puse las normas, este, Arubana Ay, me hago personas de salud Le falta alguna documentación, por favor Operaciones necesitas Y además me refiero a esos médicos Bueno, me he dinero para cubrir Que remedio Espera, al menos Kolechia Kolechia Obrist Kolechia occidental Vale, al menos Esto lo tiene bien Bueno, aunque no tengas esto Es que si no la dejamos entrar Pues puede Bueno, la muere Gracias No volveré a esto Me va a saltar una manta Pero es que a ver Por razones Razones de salud Yo Es que No soy tan mala persona Como para no dejarla entrar Con motivo de su viaje Vengo a vivir con mi mujer Vale Yo decidiré Si vienes a Para empezar El de la foto No eres tú El de la foto No eres tú Es que a ver La foto Su foto No se se le parece Los años no pasan en balde Bueno, pues a ver las huellas A ver si vienes tú Este pan Pues tus huellas Lo siento Pero no se parecen Sus huellas Lo que tienen Con las de nuestros archivos Eso es lo que decir Pues aquí te vas a la cárcel Sus papeles Por favor He vuelto He vuelto ¿A cuántos ingenieros He conocido? Recibieron cuatro llamadas Tres horas de ingenieros Tiberes Una pérdida de tiempo Busco ingenieros mecánicos El origen En fin, no pasa nada En cuanto En cuanto Te voy a dar muy bien Te gracias por la ayuda Ok Bueno Tú dijiste Ingenieros No especificaste Vale Esto está bien Este es de Astorca Astorca Bueno 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 Honor Vale La calidad está bien El peso está bien La altura está bien Vale Este está bien A ver Este vino aquí Hace un tiempo Así que yo creo Que puede pasar Este lo llevaba todo bien Así que adelante Gloria es Tosca Como me la haya No, no me la juro Es que claro Este me ha dado el dinerito Por lo otro Sus papeles Por favor Dame A ver La gente ¿Por qué era esto? No, era El visual entrara No El pasaporte El pasaporte El pasaporte Que me dio Pero Pero Que le faltan cosas No me acuerdo La cual leves ¿Eh? ¿Cómo? Pero entonces Aquí faltan cosas Aquí faltan Astorca El Dai El Dai El Dai El Dai El Dai Es que lo le da Y si fuera DNI Es que Le necesito Sus argumentos Astorca Un hombre Este es hombre No se le busca Así que Usted Creo Que puede Pasar Espera Espera El DNI Ah no El DNI Este creo que puede pasar Gloria es Tosca Es que me equivoco Como aquí Donde yo vivo Se usa más los de DNI Pues claro El Dai No Sus papeles Por favor Con motivo De su viaje Trabajo Ubica En relación En sustancia Sí, sí Pero Muy bien Todo eso Pero Y el permiso Ay Ay No Quita esto Quita esto Por favor Joder Es que Con tanto papelito En la mesa No fui capaz Encima se me dejaba Puesto lo de Comprobar Es que Que aquí Así no se puede Vale Un anza Y una muro Pues hoy No vais a comer Pero si os vais A calentar Así que bueno No vamos nada mal Vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Mucho este capítulo De Paper Space Suscribidos Dad a la campanita Dadle a like Seguidme en mis redes sociales Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta luego